Actualmente es director de Medio Ambiente de la Intendencia de Rocha. Es fundador de la Organización para la Conservación de Cetáceos y ex integrante de Océanos Sanos. Es un placer darte la bienvenida, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? Buen día, Victoria Coco. Sí, un placer estar de esta modalidad. No pudimos hacerlo por Zoom, pero bueno, un gusto igual. Bueno, gracias. Bueno, contanos un poquito, ponenos en contexto cómo está el agua, cómo están nuestras costas en este año tan particular. Acá vino como una bendición el agua, ¿no? En todo lo que es para el campo. Está ahora lloviendo intenso desde ayer, constante, con viento, con furia. Esos días que llamamos feos, pero que deberíamos cambiarlo para los días más lindos que necesitamos ahora. Bueno, muchos dicen que la lluvia es una bendición, ¿no? Total, totalmente. Sí, sí, al campo le hacía muchísima falta. Así que las plantas están rebosando verdes. Ay, me imagino, qué suerte. Rodrigo, ahora que terminó el mes de enero, ¿cómo viste este mes pasado en cuanto a personas y el tema de las aglomeraciones? ¿Cómo se comportó la gente? Bueno, hubo de todo. En los primeros días de enero hubo controles ahí, sí, en la zona de La Pedrera, en Punta del Diablo, fruto de la necesidad de salir, a veces de los jóvenes, sobre todo, que no encontraron control. Después de eso, más allá de eso, creo que una temporada, si bien se sintió, acá en Rocha vimos una ocupación importante, ¿no? Las playas estaban con gente, como siempre, como todos los años de hace 20 años que estamos acá, que vivo acá. Así que no fue algo que uno notara, al menos un cambio drástico, ¿no? Bien. Yendo específicamente al tema del mar, de los océanos, del agua, si uno analiza todas estas nuevas normas y prácticas que estamos teniendo para cuidarnos del COVID-19, ¿se puede decir que puede tener un lado B, una contracara en cuanto a la contaminación? Sí, totalmente. Si bien hubo un lado que tuvo que ver y tiene que ver con el uso de las mascarillas y que eso está provocando un impacto importante de contaminación extra que no estaba en el circuito o en la bolsa, digamos, de los residuos que muchas veces terminan en lugares inapropiados, para lo que es el planeta, una mirada más global, un respiro y también un respiro para los hábitats de muchas especies que cuando sale el humano de escena, ellas vuelven a ocupar el territorio que muchas veces siempre ocuparon y que ahí se notó mucho el impacto del ser humano, ¿no? Bueno, aquí en Rocha no hay ni un estudio ni algo visible al respecto, pero sí podría decirte que empezaron a tratarse temas que tienen que ver con la importancia, por ejemplo, de la carga turística para ciertas áreas protegidas como el Cabo Polonio, cuya capacidad de carga está más que sobrepasada, estuvo en otras temporadas con 3.000 a 5.000 personas por día y por lo tanto en este nuevo contexto, con el tema justamente de ir de otra forma a visitar estos lugares, no en aglomeraciones, no en masa, le va a hacer muy bien a estas áreas porque necesitan una regulación, ¿no? Claro. Con el tema del tapabocas, por ejemplo, ¿tenés idea de cuánto demora en desintegrarse un tapabocas? Sí, hay cifras, hay, bueno, son por lo menos 400 años, por lo menos, por lo menos, dependiendo del tipo de tapabocas, hay algunos más degradables, de menor calidad, digamos, porque son básicamente hechos de polipropileno, ¿no? Un material plástico que termina siendo microplástico en el océano durante muchos años, es que ahí hay un llamado importante a poder usar los tapabocas que son reusables, que son lavables, ¿no? Que al menos uno puede tener un stock de 4 o 5 y entonces irlos lavando y tener siempre, poder reusarlos, ¿no? Ajá. Con el tema de los desechos por persona, ¿somos uno de los países que tiene más desechos per cápita del resto del continente? Estamos más o menos en la quinta, sexta posición. México es el peor de todos en la lista, Guatemala es el mejor de la lista, por ejemplo, así que recuerde claramente, pero no estamos entre los mejores, ¿no? Del mundo para nada. De hecho, continentes como África están mucho mejor que nosotros en ese sentido de la no generación de residuos, sobre todo, ¿no? Que es un poco donde hay que atacar el tema, no tanto en el reciclaje, que en nuestro país lamentablemente el 80% de la basura va a los vertederos, sino que hay un tema de comportamiento previo en el consumo donde podemos tener esa actitud de evitar lo desechable, ¿no? Claro. Bien. Si vamos específicamente a los residuos, ¿reciclar sería como una de las grandes cartas que tenemos para poder cambiar esa situación y revertirla? Sí, sí, sí. Como decía, es una postura y una necesidad. Hay países que llegan a reciclar el 80% de su basura. Nosotros estamos en un porcentaje bajísimo. Todavía no hemos logrado, sobre todo por las dificultades de la escala que se necesita a veces para hacer viable ese reciclaje, devolver materia prima a su origen. Pero falta un compromiso a nivel gubernamental, una política más clara, una educación a nivel, no sé, inicial para que las nuevas generaciones tomen la aposta en esto. ¿Cuál te parece que es el camino? Sí, sin duda que es un pool y todas esas que mencionaste son más de la mano, ¿no? Pero para ir, por ejemplo, a la medida que toma el gobierno del no uso de bolsas plásticas desechables, ahí hubo una respuesta inmediata, ¿no? A veces la dureza y las medidas duras funcionan en la gente, pero también el camino de tomar una cultura distinta, ¿no? En el consumo, en el tipo de producto que compramos, que tiene que ver con esos plásticos, por ejemplo, de un solo uso, que abundan por todos lados. Y esa es una de las cosas que desde la Dirección de Ambiente aquí de Rocha nos hemos puesto como una meta fuerte y que ya está dando pequeños resultados, inclusive, ¿no? Qué bueno. El año pasado a esa altura ya habíamos hablado varias veces de las cianobacterias. Este año pasaron por alto. Pero sí hubo en algún momento marea roja y también en estos últimos días mucho agua viva. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, ahí tocaste uno de los temas que es poco tratado y quizás hablando de contaminación es uno de los problemas persistentes más graves que tenemos y que poco se habla, que son de los contaminantes orgánicos persistentes, de los pesticidas y herbicidas que usamos en Uruguay y de los cuales 80 de estos pesticidas están prohibidos en el mundo. Entonces, es una locura realmente pensar que estamos usando productos inventados en la Primera Guerra Mundial para matar personas, ¿no? Que ahora se usan en pequeñas dosis, pero que tienen un problema de bioacumulación, sobre todo a nivel de la red trófica, es decir, de las especies más grandes, las que acumulan mayor, justamente, alimento y pesticidas. Entonces, ahí tenemos un grave problema instalado que las llenobacterias es la muestra o la punta y la señal de que algo no está bien, que tiene que ver más con los fertilizantes, en realidad, que también son usados en exceso, como los fosfatos. Y ahí que las llenobacterias nos están mostrando una señal. La llenobacteria, en realidad, fue reguladora climática y una forma de vida más que ancestral. En verdad, no es la llenobacteria el problema, sino volvemos a ser nosotros en la forma que producimos y en la forma que consumimos, muchas veces. Rodrigo, ¿pero no hay ninguna legislación, digo, o si hay, que son multas mínimas que quienes la practican, o sea, ¿no les importa pagarla y seguir adelante? No, o sea, es que increíblemente hay legislación muy importante que tiene que ver con lo que es el manejo de cuencas y criterios a la hora de fertilizar y de echar herbicidas y pesticidas, pero los controles de eso han sido realmente muy malos históricamente. Estamos hablando de que aquí en Rocha muchas veces se fumiga, la avioneta de la fumigación da la vuelta encima del pueblo, pero literalmente, pero y esto sigue pasando hoy. Increíble. Y esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ese pueblo vive en gran parte de esa producción agrícola, que en este caso es el arroz. Entonces el pueblo... El huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo va a ser? Claro, claro, es rehén de esa situación y muchas veces las políticas ambientales en otro país no han sido fuertes en ese sentido para que ese tipo de productos, en verdad, tenga incorporado externalidades que tienen que ver con el cuánto sale contaminar el ambiente o las personas para el país. Eso tiene un cálculo económico en la salud directamente y eso tiene un costo económico. Entonces esos productos deberían valer más y muchas veces esos alimentos están infravalorados porque hay costos ambientales altísimos, ¿no? Entonces hay opción orgánica y ahí es donde, yendo a la pregunta inicial, Coco, la opción muchas veces está en nuestras manos en consumir productos que sean orgánicos, que no tengan ese tipo de pesticidas, herbicidas, que no solo estamos cuidando la tierra, el agua, sino que a nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿El tema de la pesca ilegal y irregular sigue siendo amenaza para nuestra fauna marina? Sigue siendo una amenaza a pesar de que Uruguay fue uno de los primeros signatarios de un acuerdo rector de medidas desde el puerto para evitar la entrada de buques ilegales, bueno, pero lamentablemente hay un control más fino que no está ocurriendo, si bien hay un grado de inspección que ha mejorado, eso es cierto, en el último año sobre todo ha mejorado muchísimo, pero estamos lejos todavía de poder revertir a esa situación y además otro problema que también se está revirtiendo tiene que ver con la pesca legal, que muchas veces es sobrepesca y con un altísimo descarte de especies que no se consumen y que obviamente terminan arruinando el ecosistema entero. Ahora también sabemos que el índice de descarte ha disminuido muchísimo, pues se trae gran parte de esa pesca para producir, por ejemplo, comida para mascotas. Entonces, bueno, vamos mejor, vamos mejor. Hay una capacidad de reacción importante, sobre todo en este último, en este gobierno, para ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Cuando te escuchamos parece que te hubiéramos deudas, que las tenemos, ¿no? De hecho las tenemos, tenemos deudas en un montón de cosas. Pero vos como director de Ambiente de Rocha, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tenés una lista de ellas? ¿Hay cosas que decís, che, esto me sigue quitando el sueño, hay que trabajar, tenemos que hacer hincapié en esto? ¿Cuáles serían? Sí, sí, bueno, para eso elaboramos un plan ambiental para estos cinco años. A los Jumpierres, el intendente, se lo incorporó, digamos, totalmente al plan de gobierno y hay temas como las áreas protegidas. Tenemos seis áreas protegidas en el departamento. Somos reserva de biosfera de UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Y en el medio tenemos una producción agrícola que no condice con eso, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que nos pusimos en el camino es compatibilizar la producción y el desarrollo. Y es posible, es posible producir y también no contaminar. Es posible generar dinero y no contaminar. Y eso es la producción orgánica, certificada, que nuestros vecinos en Río Grande ya han empezado hace rato y que es el nuevo modelo emergente. Ahí, yendo a las cosas que no me dejan dormir, digamos, como decías, Coco, el tema de la contaminación de las aguas, no solo por la producción agrícola, sino también por la falta de saneamiento en todo Rocha, en toda la zona costera de Rocha, mejor dicho, no existe saneamiento. Por lo tanto, las aguas cloacales están permeando constantemente a todas las cañadas, arroyitos, y todo eso está siendo medido hace mucho tiempo ya, dando índices muy graves de contaminación de coliformes en las cañadas, arroyos, de toda la zona costera de Rocha, incluso en zonas de playa. Entonces, eso es algo que se puede revertir, hay tecnologías apropiadas para ello, y hay que, bueno, iniciar una pequeña revolución también que comienza en casa. Comienza en... Si yo tengo un pozo negro que no tiene fondo, porque la casa la compré así, bueno, pongamos un biodigestor, que eso evita no solamente no contaminar, sino además no tengo que llamar más a la barométrica, y me sale un agua pura que puedo regar el jardín, y puedo, si quiero, tirarlo de la cañada, pero es agua pura. Entonces, hay soluciones. A veces falta una política fuerte, ¿no? Rodrigo, a principios de la temporada, de verano, se dio a conocer una noticia de que se prohibía hacer kiteservallir la laguna garzón para cuidar justamente todo el tema que ver con la fauna y las aves del lugar. ¿Se tiene pensado en Rocha realizar algún tipo de medida como esta, con algún tipo de deporte específico? Bueno, la laguna garzón toca una coadministración con Rocha y es una de las preocupaciones también de las áreas. Eso es uno de los temas que está hoy medio al rojo vivo, te diría, porque va a ser la próxima comisión asesora específica que funciona para cada área va a ser el próximo 11 de febrero. Y este es uno de los temas que trae mucha controversia, porque el área autorizada para kiteserv en la laguna garzón está limitada y está sobrepasada de velas. Entonces, o se prohíbe o se extiende a otras zonas. Extenderla a otras zonas es sumamente peligroso en el sentido del principal objetivo que tienen estas áreas, que son de descanso y reproducción de muchas especies que todavía están amenazadas. Entonces, ahí está el equilibrio ese que hablábamos hoy, que tiene que ver, en este caso, con el uso de un área y que no impacte sobre las especies. Bueno, hay que encontrar un equilibrio y no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando faltan estudios, pero bueno, estamos en eso, inclusive pensando en que la laguna negra de Rocha, la laguna negra es un área que no se realiza kiteserv y que no hay presencia de aves de esa densidad. Entonces, sería una escapatoria, sería una válvula de escape y donde queremos poner énfasis, porque además la laguna de Rocha necesita ser aprovechada en forma sostenible, ¿no? Bien. Tal cual. Bueno, es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, sí, en conjunto. Y ahora se me venía a la mente el tema, lo que hablábamos al principio, el tema del turismo, ¿no? Que vos decías que de alguna forma este año hay algunos lugares que, bueno, que la gente no sea aglomerado y todo eso, eso ayuda. Pero también la educación y la conciencia de cada uno. Aquellos que somos turistas y que vamos a determinados lugares tenemos que tomar la conciencia de que ese lugar en ese momento es como si fuera nuestra casa para aprender a cuidarlo. Porque si no es la frase aquella que arregle el que venga atrás. Claro, pero nos vamos a otro país y eso se respeta. Y lo respetamos. Tal cual. Parece que lo primero que nos cae es la norma de cómo te tenés que comportar. Y en tu país decís, no, igual. Sí, totalmente. Y hay países que viven exclusivamente de áreas protegidas, ¿no? A veces el concepto cae como prohibitivo, lo que todo no se puede hacer. Es lo contrario. Son áreas que privilegian, que jerarquizan al país y que casos como Costa Rica, vos podés ver inversiones multimillonarias, que he sido testigo, he trabajado mucho en Costa Rica, justamente integrando el tema de turismo y conservación. Y vos ves a multimillonarios invirtiendo en celdas. Pero claro, en Ecology, que vos después entrás, es un lujo rústico increíble, ¿no? Es una conjunción interesantísima. Y eso es un modelo que, si nosotros queremos un desarrollo turístico en Rocha, ese es el modelo. Ese es el Ecology. No son cinco estrellas, son diez estrellas. Porque va mucho más allá de la calificación tradicional del turismo. Tiene que ver con otros componentes que nosotros no hemos incorporado al modelo turístico. Y que hoy es el modelo que se viene para áreas protegidas, para los países, ¿no? Conservación ambiental, pero a su vez un desarrollo sostenible de primera línea. Tal cual. Rodrigo, te agradecemos. Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, es a ustedes Coco, Victoria y Lucía. Un abrazo muy grande. Y bueno, cuando vengan por acá, avisen así. Vamos a recorrer esas áreas maravillosas de Rocha. Ay, claro, sin duda que sí. Por supuesto. Ahí estaremos. Bueno, todos invitados. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, hasta luego. Cuídense, gracias. Chao, chao. Bueno, damos vuelta a la página. Con Rodrigo queríamos...